Irene Rosales pierde la paciencia y deja en claro que no quiere saber más sobre Anabel Pantoja. La esposa del DJ no se encuentra atravesando el mejor momento. El deceso de doña Ana Martín no solo ha generado la profunda tristeza en la familia, sino que fue motivo de algunos acercamientos que parecían no tener retorno, pero por otro lado también generaron grietas que parecen no tener manera de solucionarse, y es que el marido de Irene Rosales está decepcionado de su prima Anabel Pantoja y su actitud ha marcado una distancia notable. ¿Qué es la esposa de Kiko Rivera? Y es que tuvo que exponerse a la presión de la prensa, pues, como es la única que sale del domicilio, es sometida a todo tipo de inquietudes. Vale aclarar que la prensa es muy respetuosa y solo se acerca cuando se encuentra sola, sin las niñas. En una de sus primeras salidas, solo se limitó a responder que se alejó de los medios para no tener que rendir cuentas sobre su vida privada. ¿Qué es la esposa de Kiko Rivera? La esposa de Kiko Rivera, madre de Isabel Pantoja, la cantante le dejó muy en claro a su hijo su postura. La realidad es que estas preguntas han incomodado a Irene Rosales, no se sabe si fue porque la tomaron por sorpresa y nada de esto es real o si es que la sorprendió que la prensa manejara este tipo de información. Por el momento, la esposa de Kiko Rivera afirmó que no se va a referir a nada que tenga que ver con la intimidad de la familia. Sabemos muy bien que Irene Rosales no es una mujer que se ande con vueltas y, si este rumor llegara a ser cierto, va a buscar respuestas en Anabel Pantoja sin dudarlo. Esperamos realmente que, con el paso de los días, todas las partes puedan coincidir, ya que el duelo por la pérdida de Doña Ana va a necesitar de la unión familiar para poder sobrellevarlo.